What is it? Come on baby let's go Let's go Let's go No, no te doy el ward Pón ahí, de ahí te lo pone Dámelo, yo me lo voy a poner El otro ward Yo lo voy a poner arriba, doy que lo quieres llevar abajo Lo tomá abajo No, 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 pues quería un up Como para ver donde se mueve el champions pues como a iniciar abajo hoy puede que trabaja quería ponerlo en la ruta de abajo todo el día quería ponerlo como por acá creo que también ellos pueden mandar al vato abajo no no madrata pacote con tu tv pero el viejo comprensión ya está ya caos esto es que va a haber un punto que esto se van a meter a nuestro bosque nosotros acuérdense que somos así nomás jugamos tienes que anticipar a poner tus wards en nuestro bosque para saber dónde guardean ellas tortugasas no necesitar el campo como este minutos 7 o 8 por ahí van normal normal farmea todo esto es tortuga como este ya van a necesitar el campo si le aguantamos ya estamos casi win ya si le contamos a mí me veía así claro claro si 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 porque no tienen es algo decía que quería ponerle wards acá a ver al chain cuando se mueve ya 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 le pone vamos no voy arriba si yo te pego normal porque yo necesito estopear mi línea para farmearme yo soy farmer también pasa wards vamos vamos nos vemos no es que nunca es lo han puesto delneh el el monde ya está salto no sé donde no se abajo siempre viaja ok el interior nunca lo pone a la delante El mono lo mato O que fue? Ponlo, ponlo ahorita y ven Es que ya se puso ese ward ahi Que cosa? Te pongo otro ward aca? Mira abajo esta, abajo esta el mono Yo estoy bien ya, yo estoy bien Puedes matar con primera El chen es inutile El mono va a estar abajo, se echo para la linea Orbe y escudo Como hacemos aqui? Yo me cago un toque pe, yo me cago un toque Si quiera chorar se lo matamos Me cago un toque y te peo Hacemos el fb nada mas Ten cuidado que te estan viendo, te pueden matar Acá en la linea matamos Mono esta al costado nomas Lo esta haciendo Esta saltando Puede ser, puede ser El mono, el mono, el mono Bien, bien, bien Vamos a agarrar otra runa, lo chopamos Cuntero V様 a Mega, van a usare el courier Va a tepeo Que te peo que te peo, pero al lado lo obligamos Tengo en 5 Tengo en 5 ah, tengo en 2, espero que no te pea V様 a usar el courier Truja Menciente Voy a caer, voy a meter un blast mas y me quito ya Ya le están haciendo dual ya Voy, voy, voy para arriba, voy para arriba Voy a bloquearle el campo, un toque, quédate ahí Tengo un HP criado Yo me bloqueo acá Tch Salsa, puedo chupar Magi Va a tener que retroceder a chupar Cree, le está robando niveles al Bata No Pulea tú, pulea Voy a pulear acá además, si puedes Voy a stackear y de pulear porque no tengo acá Si hago simple se va a pushar La bloquea, la bloquea, voy a tener un Sentry Voy a tener un Sentry, voy a tener un Sentry Le hago la hora de mana No le hago el cubo Runa arriba, runa arriba Pulea Tengo una crea Moría Tomate eso Si, 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 si Yo no tengo Power Te mataron ya Puedes pelear, puedes pelear además Si Tiene 8 cargas de Magi Me voy a nadar, le voy a nadar El Troll, el Troll No tiene curas, eso se salve Tengo Power, tengo Shackler Shot 10 Primero, Primero 7 segundos, 7 segundos Estoy miseando todo Mira, mira, se cayó el mono Suave Gericha, te vas a morir No, morí, no, morí, no, morí, tengo marihuana, tengo marihuana Ya, ya, vale Tengo un blast más, ah Yo tengo full damage en esta línea Voy a ponerte un guard acá adelante, ah No, 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 no Te van a querer matar, pucho Quieres pullear Quieres pullear de ahí, weah Ya, ya Un toque, un toque, déjamela de agarrar un guard más Acuérdate el Chen, viene con su surja Voy voy voy, voy a meterle... voy a robarme su cría Si, voy a poner un guarda acá El Chen ha bajado, el Chen ha bajado Ya Ha bajado Voy 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 voy, después le robo a la cría Tengo level 3, ahora podemos matar Aléjense un poco que llegue, espere que llegue, espere que llegue yo Estoy recontra-dead creo, si Si El mono está cargado, que he dicho Si, si Estoy tipeando con Haze, go go Te lo mato Runal, runal, runal Suscribete, suscribete, no tiene pisada Bounties, bounties, bounties No tenía bounties Voy base, estoy seco Oye este... Acuérdate lo que te he dicho de guardar esto Si, 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 espérate que ganan puré Lo viste Lo viste Quiero que te puedes comprar la chita también esto Pero ahí crisis le cagas al mono Ya Tienen los 3 acá Estoy con Facebook Ups Se muere La runa chequea Eso es Arcana, Arcana creo Si, si, si Ya vuelvo El mono va a llegar al toque ¿Llevas? ¿Vas a recuadir, van? Estoy usando No, no lo conflicto Arriba se va a pushar Madara, puedes ir Después que... Tiene acá Yo puedo te permita No le conviene ir arriba Porque vas a perder más far Farmea medio y así Yo soy el que voy a defender las torres Yo me puedo ir, soy scurrizo Guardeo Medio, de ahí te pasas a medio Madara Jálate la wey nomás Y esperas en torre El mono acostado acá No cerraste eso Mira, se va a querer meterlo Todos están con TP listo Yo voy, yo voy Ábrete, ábrete ¿Lo matamos? Llego a meter power shot Si le quieren dar Cuando este stock Cuando veas que yo puedo shaklear Claro, a veces no te voy a poder decir Porque ese es el toque Cuando esté cerca de Arribas que siempre Yo lo voy a shaklear primero Porque el tuyo es más seguro Cuidado, te cuidas Tiene ward Está acá el mono, no tiene ward Este... Acá también hay que guardear Con 6 yo lo puedo soldear Nuestros 6 también ¿Dónde? Igual no vamos a verlo Solamente... No, 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 no Al monito, digo Ponen un ward ahí Porque ya se van a comenzar a meter Rar nuestra boss Ya rompieron dos torres No... El ward no sé dónde esté Mira, el mono está acá El mono está acá El mono está acá El mono está acá Le va a meter lazo Sol envía tus copias Nomás arriba Tú no tienes que salir hasta ahí Oye, hay un smoke Vamos smoke Hay que buscar al troll O si no es al... Bueno, al... Al mono... También, ya sí paga matarlo Porque ese bomb le está dando visión ¿Vamos arriba? ¿Tienes? ¿Vamos arriba? Yo sí tengo el mono en el cuerpo Todos tenemos TP aquí Tengo TP, tengo TP Tengo TP Bata con Daga y Haze Pero fácil la han guardeado ahí, ah El Bata tiene Haze No, no hay que ver Estamos dejando mucho Vamos, vamos, vamos Vamos, si tiene meta Todo lo tiene Ya, después te peor acá Sube Madara No, no, no Tienes que peor por acá creo Si no se va a chafar No, 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 no No, si tiene Haze No, ya lo tiene, no tiene Lo tenía activado en ese momento Ah, ya, 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 ya Mira, 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 mira Eso... No tengo Vortex, ah No tengo Vortex No tengo Vortex Pero yo tengo Fisura Ya van a hacer lo mismo Smash Abajo, ah Smash Tiene Daga el Bata Si, si, si Dulba No, no No, no No, no No, no No, no No, no 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 No, no Si no puedo ir hasta allá Me matan Ve la línea, no, mas tío Saca tu nivel como puedas Si, si No importa si muero No importa si muero Si sales al toque Las Bounties Nos concentramos aquí nomas Donde tenemos visión Las Bounties abajo Tiene Sander Tiene Sander Tiene Sander No, no pudo Todos Todos abajo La Bounties abajo Voy a matar esto No tiene salto No tiene salto No tiene salto Vamos a toquear Al otro, al otro, al otro Voy por la base La base, la base, la base No tengo power, Shutter Ay, creo que van a rack Si van a querer racksear No, no, no Bien, bien, bien No creo Stock tiene 6 ya Déjame Tomo Chapa, chapa 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 Cuidado Madara Oye, ¿hay otro smoke? Este, Kericha No A ver, acá está con mano Acá, farmearlo Acá, farmearlo Necesitamos hacer algo ahorita Vamos a hacer daño nomas Con el... Con el tomo que tengo Ya matamos a cualquiera Con un 6 Monkey nomas tío O sea, no llega otra cosa Útil Paz y regreso Abajo, mono Estate más atrás Ten cuidado Yo tengo Creo que tienen war por acá Tengo que ver Ahí deben tener war Tengo sentidos El bat ha soltado Tengo sentidos 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 Quiero ver si tiene sentidos Tiene defensa Cuidado Abajo Ahí no Come el war Ya me vi el smoke Ve yendo abajo Te guardeas abajo también Te guardeas en las entradas De arriba y de abajo Van a ser Russian Podemos ir Vas yendo Te guardeas abajo Te guardeas abajo Te guardeas abajo Te guardeas abajo también El monos va a ir dando visión Si vamos a ir todos listos Para pelear ahí Bien parados Yo tengo ulti Ya lo hicieron Si viene en medio Hidro Normal si viene en medio peleamos Si 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 viene en medio peleamos Mira de hecho creo que están viniendo Yo estoy yendo ya Igual que ese rato Es copia es copia sabe que hay copia Mira el mono mira el mono Vete vete me voy a ir creo No mueren no mueren Yo no muero Yo me fui ya me fui yo Ya vete vete Yo muerto yo muerto Se murió el mono weo No murió no Acá tiene waro Tenemos que guardiar ahí si queremos ir a defender No podemos No podemos Van a querer llevarse a otro lado debajo Tenemos que poner war ahí Y ir con el musiquemos Y moqueamos normal acá A la 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 acá Volve Desmoquemos acá Pero donde pez Osea no Al bat Para guardiar Están abajo todos Estoy ahí para cancelar al bat Mira 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 Está checklado al bat No tengo meta No tengo 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 Solo protege con Porsche Toma esto Ahí rompe rompe stock 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 Ahí está mira esto A ver Vas a toñar al mono A va Tu metes fisura a la brut nomas Porque es el único que me mata ¿Qué fue? Yo estoy Me va a dar a porción Yo estoy posicionado Para el Para el bat Para el bat ¿Le metes powershot? ¿Le metes powershot? ¿Puede bajarlo? No tiene araña No llego No llego Mirame Mirame El control no está siguiendo Estoy dead Ya ¿Arriba? ¿Están todos abajo? ¿Qué ha sacado? Acá es mechar ya Solo el bat tiene el ulti Y el trono no tiene Mira mira Ya está tapiendo el bat Vete 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 Arriba ¿Me echamos? Yo estoy ahí Ha tirado el lazo Tengo para llegar con powershot Tengo para llegar con powershot Tenemos visión ¿No? Si va Si va Si va Foreshot Se está matando atrás Tengo Shackleshot Va acá Va acá Va acá Las crías Las crías Cuando puedan farm Esa cosa es muy chora Y buena experiencia Ah su madre Se murió ese troll Le cayó el powershot Si Pero un poquito antes quizás Mira mira Que no rompa Que no se puede No se puede No se puede No se puede La 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 Si quieren que le guarde abajo Tenemos que asegurar la daga de stock Como sea Yo prefiero que farme stock Que que farme madara ahorita Le va a hacer más espacio Le va a hacer más espacio Que se vaya a jungla Que se vaya a jungla Dejale la línea nomás tío Y Trifes Imagine ¿Puedo vender mi botas? R story Casi Todavia Ten Venga Ahí Ahí acabo Hay Desde Por si acaso Se puede morir Lo estás viendo El VAT fácil puede estar por así El VAT va a venir a matarme Venga pez No pez Vete, vete mejor Si podemos matarla El mono está por ahí El mono está por ahí Ya El mono está haciendo su pipa Están acá Ya las viste ¿Adelantamos a guardiar o qué? El VAT sigue abajo No tiene guard No tiene guard No tiene guard No tiene guard No salgan Si tiene Están todos esperando ahí Ya tengo, ya tengo Blink Avisen nomás que gasto Es Mogwaf Va a hacer falta Va a ser Crimson Ya sale Tiene Orkid La Brut A su madre Va a ser Ghost nomás Tío Creo No, pero Se va a ir a mí Tú te puedes posicionar Ya tengo Mitten Pero no lo puedo comprar Sale su Smog Caos nomás Firme Ya sale, ya Ahorita podemos mechar bien Ya no tiene ahí Esa Y solo tiene Orkid O sea, no es un intent Que le vaya a hacer aguantar Si lo podemos fockear en tu Echo No puedo Así es Se trata de chapa Chapa del escurio esto Si, si Está amparados ahí No puedo ni meterme a guardiar Por lo tanto, la salvación se destruyó ¡Vamos! Voy a salir contigo ya, ¿verdad? Que se quede más defendiéndose Voy a formar su BK de la bro, supongo Ya tengo 1000, tío, no puedo comprar Uy, ¿arriba puede ser con meta? Mal Pero van a llegar todos No, pero he saltado, que pensamos a Kiro, esto si avanza Vemos, vemos Ya tienen pipa, por si acaso Ya Va a salir Roshan, 22 Ya, están asegurándose de sus ítems, como BKB, otra webass Como les digo, el tiempo es ahorita Stop, ya tienes tu smuxito, ¿no? Ve viniendo, acá smokeamos en base Los dos vamos, salimos Con la Windranger también He dicho, nomás se queda defendiendo ¿Crees? Ya, vamos, 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 vamos Ya, vamos, vamos, vamos Hay que ganar esta guada ¿Puedo seguir? Sinceramente, cualquiera foquéalo, nomás Ya ves, está asegurando de que Podemos ir a la Brut Podemos ir a la Brut Podemos ir a la Brut No voy a meter nada ahí, ¿eh? Acá está la Brut, creo Acá está, acá está, acá está, acá está No voy a meter nada No voy a meter nada No voy a meter nada Uy, uy, uy ¿Eres también mueren? Sí, sí, mueren Ya ves, sí, mueren Shackleshot en un toque El Mono está con Haze No voy a matar el Mono No voy a posicionar Tranquil, no me mata el monito El Mono no hace daño Solo aguanta Si, sí, sí El Traverse acabó el kill He visto a alguien acá, he visto al mono, el mono Puedo TP'ar y me bajo ese árbol creo Ah, se fue para las runas, tantear, no sé si las chapaste No, no podía salir Párense bien, aseguro un área derecho para jugar, al menos acá podemos jugar O yo con el Shaker puedo jugar Yo le rompí el War, yo le rompí el área Está bajando ya el Bat, me voy, me voy de acá Yo tengo Daga, todavía Pero tenemos visión, tenemos visión Normal me paro acá Otro que voy a pushear en otra línea ahorita Acá está Tu Shaker al primero Te dije los War de Tinker para matar al mono No, no está, no está ahí No está ahí, no está ahí Lo siguiente le pongo ahí Ahí tenemos visión que cuando va a subir Este bomba va a subir seguro Le he roto el War de acá, no tiene War de acá No creo que tenga Roshan, Roshan Están haciendo Roshan Sí, sí Ah, le contestamos Prefiero ahorita que después que vengan Yo tengo TP, yo tengo TP No, pues tú tienes que venir con Povershot O sea, tú tienes que venir último Fisura de las arañas si puedes a la siguiente El Bat está posicionado aquí, mira, mira No me jala, no me jala No tiene Orkid, no tiene Orkid No tiene Orkid Backea, 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 stop, backea, no vas a hacer nada Voy a meter ulti, voy a meter ulti Vale, se van a suster, se van a suster Yo todavía puedo pelear Pero tengo una fisura Puede ser, voy a ser, ayúdalo, ayúdalo Y no lo dejes morir porque puede meter Sander Mecha, 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 lo jala, lo jala Tengo ulti en 10, ulti en 10 Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue, sigue Guarda para el troll, guarda para el troll Guarda para el troll Shackle shot en 3 segundos todavía Búscale al otro lado, mira Stop, lo voy a cagar al troll Oh, lo tumbaste al mono, creo No, 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 el mono está muerto Alguien se cayó El Bat, el Bat, era el Bat, el Bat No, 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 no Ahí llego ya Ya tengo Daga ya Ya tengo Eiko, ya tengo Eiko Ya, ya ¿Hay otro Smog? No, no, no No te lo sabía Oye, Madara, habla si tienes Ahí podíamos mechar desde antes Ni siquiera sabía que tenías meta y que estabas ahí Habla, sí, sí, o sea, habla, habla Mira, ahorita podemos pararnos bien así No sé, acá, sí, buscamos un kill así Hay que buscar el troll Sí, 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 vamos No, 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 no Antes de que hagan Roshan Pero ellos van a intentar hacer Roshan, eh Y si yo no tengo visión Tengo Eiko, tengo Eiko Tengo Eiko, esta pelea Si yo no tengo visión del Bat, el Bat me va a cagar, eh No voy a entrar, cliente Eh, Bat lleva sus Shivas y ya no entran ya Sí, sí Ahí tengo a los mecavedores, nomás Le han cuidado, no, ten cuidado ese s*** No puede ser escoteando Pero es de noche, de noche no, no tiene tanta visión No tiene tanta visión Necesito una arcana, algo así, una runa La 24, pues la 24 La bruta haciendo Roshan hoy Vamos a nuevo, vamos a nuevo Roshan, Rolestong, ajá Ese rato no había, por qué caso No había, no había ese rato Tira powershot, profe Hay hate, hay hate Manda una copia, Madara Manda copia, manda copia Ya salió el Roshan, ¿no? Ya salió el Roshan, ¿no? Ya salió el Roshan, ¿no? Van a hacer smoke, ah, para... Nosotros no tenemos smoke, ¿no? No, no, ya lo gastó, ya lo gastó, stop, ya lo gastó Ya no hay, ya no hay smoke Con wercito, nomás Full center, celebramos todo eso de acá Tengo center, ya puse un center ahí Mira Mira, mira mi vida Puedo aguantar todo Normal Los 5 si me enfoquean Si yo aguanté Bumfer contra, aguanta, ok Si no tienen burst damage, o sea, es progresivo, así Ahorita, ahorita El troll se está armando lento también, oh Tiene Valfury, recuerda, sí, pero si stop va a crecer Arriba, arriba, arriba Ya mira, tenemos que hacer algo, tengo que pushear unas líneas yo Y ahí tenemos que chapar a alguien Oye, que te den un warstock No tengo No tengo, he puesto el war acá, mira, he puesto el war acá ¿Cree? Estos wars estaban defensivos, pero he puesto el war acá Es que, quiero un war, lo que dice del, como del pal tinker El bat es abajo Lo de ahí ya no llego, manda tu copiadora ahí Voy, 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 voy Acá está el chen arriba, chen y troll formando ahí Ellos ya separaron su adversidad, hasta que tengan una cabeza Tienen lazo aún, manda las copias Madara nomás Tienen lazo aún, manda las copias Madara nomás Tienen lazo aún, manda las copias Madara Voy a tirar fisuras y robas, va Si, 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 si Estoy con el do, que te da con el market El bat está chequeado Va, 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 acá no vamos a mechar Va, 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 acá no vamos a mechar Va, 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 va 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 A lo brut Puede ser, puede ser Si lo jalas le puedo tirar eco No tiene eco, ven, no tiene eco, ven Al toque, al toque, matalo, matalo, matalo Más no tengo Te voy a meter fisuras, te voy a meter palo Estoy bien, yo estoy bien No, no, esto todavía murió creo No, no, te puedes ir, vete, vete, vete Te vas, te vas, vete, vete Vete, 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 corre, corre Me ha tirado un Va, está llegando el macho, voy a matar al mono Si veo, pero no veo Lo bajé, lo bajé, lo bajé Lo bajé, lo bajé No, no tenía ulti Angelichon lo ha metido Desde detrás Uy, mate, no queda uno No hay brut, mecha, mecha, no hay brut Sigue, 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 sigue Al vata, al vata, al vata, al vata, al vata, al vata Al vata, al vata, al vata Al chen, al chen, alguien, al vata, al chen Lo va a llegar Yo ya no llego, seco, seco ¡Vete, mira, mira! Mira, mira el chen Bien, 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 bien Oh, y más, era que Abeム echo, no era que... No era que... Te corrël, vah Mmm... Si, si No, es que él tenía miedo del VAT Pero, no sabía que no tenía ulti Far, 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 Far? ¿Fortabs with Shadowlight? Yo creo que te sacas Da wr Zed Xed this will be a long fight And they're gonna hit a Punkt Ya, ya, ya. We're force, we're force, we're force, man. Ahora es W. Corky, we're force. Mira ese troll. Sale Smoke. 10 segundos, lo compra Gericho. Ya, ya, ya. Siguiendo hacia arriba. Piensa que estoy baqueando, tenemos tiempo para matar al troll. Habla, van. ¿Llegas de un salto? Sí, no, no. No llego, no llego, estoy. Ya, ya, ya. Una arriba te dijo. Sorry, sorry, sorry. Estaba escuchando el Smash y... Estaba pensando también que puedo hacer. Tiene aegis, tiene aegis. Tiene aegis. No, no voy a ir, pues. Porque no va a ser en vano. Pueden arriesgarse. Tiene aegis. Vamos a plantar el guard acá, ¿no? Sí, sí, sí. Puto, unas arenitas han subido así, ¿no? Sigue todavía guardea defensivo, porque el ley tenemos ganado por el TB. No tengo mal, me ha la roto el de acá. Me ha la roto el de acá. He puesto acá, nomás, para ver. De ahí no tengo más ahorita. Troll blink. Troll blink. Quiero la querer fococear. Por acá, por acá se puede meter. Suave, suave, suave. No tengo el siguiente. Si me mete la zombie, pierde. Yo tengo buyback. Tengo todo. Esto tiene un Wara. Ya lo puse al medio, ya. Se va a hacer duro, nomás, el bat. Y ese bat está medio solo, ¿eh? No, 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 no. Llega al toque este equipo. Están todos ahí. Que arriba, nomás, sigue pushando con las copias. Ya Madera, ahora sí puede romperse todos. Caleta. Madera tiene BKB. Acá le juegan con buybacks, nomás, tíos. Porque sus BKB se van a acabar. Para la segunda vida, fácil. Los que no llegan. Sólo que el mono puede estar por ahí, Jericho. No creo. No mata solo el mono. Quieren usar esa de ahí, sí. Tiene que ser un follower. Ok, no, no. Necesitamos buybacks, ¿Van? Para ganar esta... Esta tío, Juan. No, no, no. Yo río igual toque, bro. Su plot zone está en 18. Bueno, no tan rápido, no tan rápido, pero sí río... Descente, pero es... 10 a 15. Mira, mira abajo, mira abajo. Ojalá, voy a ir ya. El bat ya lo ha ido. Al bat, al bat lo falo ya. No se ha creado al bat. Cuidado, cuidado, cuidado. No, no, se lo estoy haciendo ahora. Se puede romper este... Se puede romper arriba, todo está arriba. Se bacheó el troll. Rompe, 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 estamos en... Gastó BKB la bruta. Viste, el mono, el mono, el mono nos toca el mono. Van salen 20, van salen 20. Vete, 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 vete. Acá? A cuando... Al troll nomás tienes que meterle la fisura esto. Porque la bruta no me mata. Mira, mira, llega, 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 tepe, tepe, tepe. Vaya, vaya, vaya. Estoy tropeando, estoy tropeando como sea. Ahí va a ser, ahí va a ser, ahí va a ser la mecha. Le van a seguir, le van a seguir. Tiene BKB, tiene BKB, tiene BKB, tiene BKB, por eso, por eso. Estoy corriendo. Dagan 4 segundos todavía. No, no, no lo matabas ahí. Era que te pare nomás. Era que te pare nomás, si ya estaba en mínimo. Ya volví, ya volví, ya. Daguea, daguea, daguea. Daguea, daguea, daguea. Sí, ahí lo matabas, daguea, daguea. Daguea, 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 daguea. Daguea, 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 daguea. Por aquí está, por aquí está. Ya, ya, normal. ¿Dónde? Acá no me va daguea. Acá daguea, de frente. El mono no tiene palo, no tiene palo. Bien, bien, bien. Rompe, rompe arriba. Forzamos vaivac. Hay que forzar vaivac acá. Defiende el bajo van. Yo voy a defender, yo voy a defender. También me evita si quieres hoy. Tengo tranquil. Sube al otro, voy a cambiar al otro. Voy a cambiar al otro. Ahí ahorita ya fue. Ya te cambié a ti. No salgas mucha abajo. ¿Qué te van a dejar? Sigue farmeándonos más. Me voy a farmear esto. El troll está muerto. No, no. Forzamos vaivac. Forzamos vaivac. Sube, sube. Sube, sube. No está la bruta abajo. No muere, no muere. Ya gasto ulti, rompe. Ahí es para que rompas, ah. Ahí es para que rompas. No tiene ulti el VAT. La bruta no tiene creo el... No, tiene Blutron. No uso BKB. Rompe esa torre al menos, por favor. ¿Dónde están los demás? Tira la mata. Avancen, avancen, avancen. O sea, hagan presencia. Torre, torre. Quiero hacer shrine. Uy, se muere, se muere. Se muere, se muere. Cuidado, cuidado, cuidado. Atrás, atrás. Yo uso BKB. Yo uso BKB. Mira, le tiro a Blutron. Te forceo, va. Voy a suicidar, váyanse. Voy a suicidar, creo. Váyanse, váyanse, váyanse. No, no, no. Corre, no me corre. No vamos a mechar. Váyanse, váyanse. Abajo no hay runas tampoco. No, no, no. No hay, no hay. Me fui, me fui. Tiene BKB. Mira, Magara. Llegamos. Le voy a usar Eul. Corre, corre, corre. Le voy a usar Eul. Noti. Vete, vete, vete. Vete. Se muere. Oh, no. Yo más estoy llegando con BKB. Corre, 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 corre. No hables nada. ¿Por qué no me dices que tiene su U? Lo puedo matar. Yo lo puedo matar. Me voy a meter, weón. La mata, la mata, la mata, la mata. Chacleos, mira, 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 mira. No tiene BKB, no tiene BKB, la Brut. La Brut no tiene BKB. Vete. Bueno, bueno. Habla. Si quieres, dime. Tengo ulti, así se moría. Lo copiábamos. Yo lo jalaba y se moría. Solamente digan lo que tienen. Avanza, avanza. Smash, avanza, avanza, por favor. Podemos romper. Esa papita lo puedes buscar, weón. No tiene daño. Por eso, por eso. Miren, miren, miren. Avanza. No, no. Si tiene, si tiene. Tiene el cooldown reduction. Pero si lo ves, si lo comete. No, no, no. Rompe esto con tus copias, por favor. Se acaba de ir, se acaba de ir ahorita. Stock, tengo el mob en el cuerpo. Chequea, chequea la runa de abajo, por favor. Arriba salió, arriba salió. Arriba. Voy a checar la runa. Los shrines, rompe, ve rompiendo, madera. Arcade, bam, 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 bam. No, 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 no. Ya. Rompe and shrine, sigan farmeando un iten más. Ya para ganar. Me falta esto, weón. Quiero linken, se me paro, weón. Yo también voy a sacar linken, ya. Con esa, weón, dos y yo, un espera al menos. Mira, me falta eso para el shadow blade. Farmeen. Una smol con esa arcane, no? Toma, toma, toma. Te doy de smolk, te doy de smolk. Te doy de smolk, te doy de smolk. Cárgalo tú, cárgalo tú. Roshan ya va a ver. Tenemos que porcer alrededor de Roshan. Guardéa, guardéa. Ellos no se han tirado ni una smolk, eh. Van a lanzar smolk. Le he puesto un guard ahí, mira. Que te vea. Las runas, ya. Runa, runas, runas, runas. Mira, van, mira, van, mira, van. Ya se puede, ya se puede, ya se puede. Ahí va, ahí va. Casi, también tengo que ir recién. Fuiste, va? Sí. Bien, 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 bien. El bat tiene shadow blade o estamos en agua agarrante. Oye, ay, quiero hacer algo en la arcana. Avancen, avancen, avancen. Aca, acá, acá. Tengo un mok, tengo un mug. Los huevos los estamos viendo. Smoke, moquea, moquea. Vengan, vengan, vengan. Vengan. Vengan, vamos a la arma. En visión, en visión, eh. Ya normal, visión.. Yo soy jimby. Yo avance primero, déjame avanzar primero Al bat, al bat, al bat, al bat Y al mono, al bat y al mono Roshan, Roshan Estamos medio, medio creo Roshan, Roshan, asegura Roshan No, no, asegura Roshan Es el tercero Ya 36 salió abajo Roshan, Roshan Roshan, Roshan No tengo más, no Dale, hay queso, van, hay queso Lo jalas Lo voy a cerrar acá Te doy capa, te doy capa Te doy capa, te doy capa No tengo más, no tengo más Todo lo que hay Hay quesito, hay quesito Yo tengo el queso Roshan, Roshan Ah, si, si, rompe, rompe Un copio Hay que guardarlo, hay que eliminar el mapa Hay que ver, hay que ver, hay que ver, hay que ver Que no salgan, que no salgan Me han roto, me han roto acá Por eso les hemos visto, a los exteriores Hay que dejar que salga El mono ha saltado ahí Yo me puedo parar a todos O sea, yo voy a iniciar acá un poco greedy También, ah Por si acaso, como en 35 segundos Empiezo a iniciar greedy Ya, ya, si, si baitras yo Meto un buen echo Que no salgan, nomás, que no salgan Tengo que meter dos BKBs, weón Centro acá tiene 15 segundos, o sea, en 15 inicio medio greedy Puedo focusear a uno normal, ah Al troll, sobre todo, me voy a intentar meter Ese troll está sacando la cabeza No tengo, no tengo focus fire Acuérdate que tiene, este, Lotus Cuidado por ahí, que se weven con algún spell Ok, no creo Sigue pushando así madera, nomás caleta Ya, en esta fácil puedo iniciar Espera, espera, dame un toque Voy a chopper una ya Invis, abajo también ha salido No, 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 a 40 Alguien quiere? No, 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 chapa, nomás, intenta llegar A ese no, quiero el troll Acaba a querer salir, acaba a querer salir Espera, espera Ese también muere Espera, espera No tiene, no tiene Detección, por favor Tiro BKB, tiro BKB, tranqui Acá nos metemos de pepa Acá nos metemos de pepa El batching ulti, el batching ulti No, 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 pero no tiene ese focus fire Madara, pusha abajo No tiene este, no tiene Plazo Pusha abajo, Madara, abajo 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 vamos a pushar No tiene BKB, la gru Centries por acá, por abajo Ya viene, ya viene el centri Centri en el cure Centri en el cure Igual Madara puede romper Cuidado, cuidado Atrás, 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 está mal, está mal No tengo muchas manos Te doy queso, te doy queso Si quieres, te doy queso Ahí meta, ahí meta, ahí meta A Madara, dale Madara, dale ¿Qué haces tú con el queso? Dale queso, Madara Toma, toma, toma Yo lo chapa porque nadie lo chapa, perdón Mira, mira, acá Acá, acá, mira Un centri, voy a contar que nos pare esa vaina Tengo que caer Tengo, tengo, tengo Tengo, tengo Tengo corta Tiene queso Tiene queso El troll todavía tiene queso Murió, murió Murió el labruda Sigue, sigue el labruda Se muere, se muere No tengo más, no tengo más Se metió Se muere Se muere, doy vea, doy vea Bien, Kausa TMA, Kausa ¡VICTORY!